Este video forma parte del ciclo mitos y verdades para el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa. Aquí vamos a tratar de explicar, de cifrar en cierto modo, el rol de las diferentes organizaciones que actúan en el mundo medio oriental. Se trata de organizaciones religiosas, algunas son políticas, pero la mayoría son a la vez políticas y religiosas en cada uno de los países. Por ejemplo, Siria, Líbano, Jordania, Israel, Arabia Saudita, Irak, Irán, etc. Vamos a tratar de identificar estas organizaciones y explicar el rol que han tenido, tienen y probablemente tendrán en el futuro para definir los destinos de una región tan conflictiva del planeta. En esta primera parte vamos a conversar sobre las corrientes y organizaciones políticas y religiosas representantes de las diversas tendencias del islam sunita, que ha sido históricamente y continúa haciéndolo la corriente mayoritaria del mundo islámico. Los países del Medio Oriente son países sin lluvias, con muchos desiertos, suelos áridos, soles abrazadores y ríos milagrosos, noches despejadas, cuartos crecientes de luna tanto en el cielo como en las banderas, territorios con petróleo y gas, países de muchas creencias religiosas, a veces fundamentalistas y sectarias, a menudo contradictorias, sociedades de conflictos y guerras, pueblos que parecen no conocer el concepto de paz ni recordarla en sus memorias. Los protagonistas son políticos y religiosos, generalmente es difícil diferenciarlos. Muchos protagonistas políticos se identifican con una religión y muchos líderes religiosos actúan políticamente. Desde ese punto de vista, hay cuatro grandes corrientes, que a la vez son religiosas y políticas. El islamismo sunita, en sus diversas versiones, radicales y moderadas. El islamismo shiguita, el cristianismo y el judaísmo. Aquí trataremos de descifrar sus marcos históricos, conceptuales y estratégicos. El islamismo sunita, que estaremos desarrollando en la primera parte de este ciclo, tiene dos versiones principales. La versión moderada, representada por países como la República de Turquía, Argelia, Túnez y Marruecos. Y la corriente radical, integrada por los regímenes que siguen la versión llamada Wahhabi del Islam, extremadamente rigurosa y restrictiva, iniciada y propiciada por Arabia Saudita y varios movimientos derivados, como el ISIS en Siria e Irak y Al Qaeda, y en cierto grado, el movimiento de los talibanes en Afganistán. El wahhabismo es una corriente religiosa del islam de carácter alegadamente puritano y radical en materia de fe y práctica religiosa. Fue creada por el religioso Mohammed y Abdel al-Wahhab en el siglo XVIII, y su auge se debe a la pronta relación que tuvo este con la casa de Saúd, de donde salió el reino de Arabia Saudita. Los seguidores del wahhabismo ven su rol como los defensores del islam, así como ven la necesidad de restaurar la pureza de un islam aparentemente contaminado por innovaciones, supersticiones, desviaciones, herejías e idolatría. Se originó en Arabia, en la región que se llama Nejd, donde está la ciudad de Riyadh ahora, y Arabia Saudita todavía es hoy el centro de la secta, utilizando sus caudalosos fondos para financiar su expansión en el mundo musulmán y en otros países. El ISIS, el ejército del califato islámico, es un grupo islamista fundamentalista yihadista y wahhabista que propone la vuelta a los antiguos califatos islámicos a través de la formación de un protoestado en Siria e Irak y otros países. Llegaron a controlar un territorio que se extendió de Rafka, en el Éufrates, en Siria, a Mosul, en el Tigres, en Irak. Actualmente está reducido a pequeñas áreas en dichos países. Otra organización radical islamista y sunita es Al-Qaeda. Se trata de una organización yihadista fundamentalista que se desarrolló en varios países musulmanes empleando prácticas y atentados terroristas y que se plantea crear una red de resistencia islamista a nivel internacional. Se ha dado a conocer a nivel mundial por ser la responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y otros atentados terroristas en otras partes del mundo. Tiene otras ramas en varios países islámicos como Yabat al-Nurra, que hoy se llama Tahrir al-Sham y otros grupos y subgrupos en otras partes. Este movimiento, que en español se llama Organización para la Liberación del Levante y también llamada Frente Nusra, es una activa organización de ideología yihadista, salafista, aliada y rama de Al-Qaeda en Siria y también es en ciertas partes de Irak y Líbano. Los salafistas hacen una lectura literalista y ortodoxa de los textos de los fundadores del Islam, el Corán y la Sunna, y consideran que su interpretación es la única interpretación legítima. Este grupo ha participado en la guerra civil siria, especialmente en Idlib y al norte de Alepo. Los talibanes, por su parte, son una fracción político-militar fundamentalista, también islámica, sunita, de Afganistán, llevando a cabo una guerra dentro del mismo país. La palabra talibán proviene del vocablo árabe talib, es decir, estudiante, en el sentido más general de la expresión. La forma plural de talib, es una palabra árabe, es talibán, y que quiere decir estudiante, y se traduce del árabe al pashtún, que es el idioma de Afganistán, en un sentido más específico, como estudiante religioso, novicio o seminarista. La idea de la sociedad de los talibanes está basada en interpretaciones estrictas de lo que ve a ser la vida de un musulmán, sin dar cabida a otras interpretaciones que posibiliten algún tipo de una cosa que ellos llaman libertinaje, como es habitual en las sociedades democráticas, y bajo la cual gobernó su país, desde 1996 hasta que fue derrocado en 2001. Los talibanes, desde 2002, se han reagrupado y han revivido un fuerte movimiento insurgente que, sobre todo, funciona, tiene éxito en áreas del Pashtunistán, que son las zonas pashtunes de Afganistán, que es mayoritaria, y una lucha en guerra de guerrillas contra los gobiernos de Afganistán, también de Pakistán, y contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de la OTAN, que en realidad es Estados Unidos que tiene el rol principal. Los regímenes musulmanes moderados, predominantemente sunitas y mayormente laicos, son sobre todo Turquía, Argelia, Túnez, y los movimientos políticos independentistas kurdos. Turquía es una república democrática, secular, unitaria y constitucional, cuyo sistema político fue establecido en 1923, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Ataturk, del Movimiento Nacional Turco, tras la caída del Imperio Otomano, con la ocupación de Constantinopla, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la partición del Imperio de los Otomanos. La religión principal de Turquía es el Islam, el 99% de la población turca es musulmana, de los cuales más del 80% pertenece a la rama suní del Islam. Por su parte, los kurdos son un pueblo de casi 40 millones de personas, que habitan en una región montañosa de Asia Occidental, abarcando parte de los territorios de Siria, Irak, Turquía e Irán. Sus principales organizaciones son el PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, enfrentado al gobierno de Turquía, y el Partido Democrático de Kurdistán, PDK, que es uno de los principales partidos políticos kurdos en la región del Kurdistán iraquí. Este último partido promueve valores democráticos, derechos individuales y la libertad de expresión. Por su parte, el otro partido, que es la Unión Patriótica del Kurdistán, es un partido político iraquí del norte del país, donde viven casi todos los kurdos iraquíes, en las provincias de Suleymanía, Erbil, Dahuk, Diyala, Altamir y Nisnawa. En Siria, además, está el PYD, Partido de la Unión Democrática de Siria, que es un partido político fundado en 2003 por nacionalistas kurdos en el norte de ese país. Su brazo armado en la guerra de Siria son las unidades de protección popular y las unidades femeninas de protección. Es un movimiento laico e igualitario no religioso, que en una posición anómala en el Medio Oriente defiende los derechos a la igualdad de las mujeres. La corriente shiita, que cree en los primeros doce imanes del Islam, y en particular del último imán, al-Mahdi, que reaparecerá en algún momento, la vamos a desarrollar en la segunda parte de este ciclo, donde trataremos, además del islamismo shiita y sus diversas tendencias, el cristianismo maronita del Líbano y Siria, y el judaísmo en Israel, así como el complemento palestino multiconfesional de los árabes de la ribera occidental del Jordán, de Gaza, y la población álabe israelí, como protagonistas políticos religiosos de la evolución y conflictos de las sociedades medio orientales. Este video fue presentado en el marco del ciclo Mitos y Verdades para el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uil. Suscríbete. 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 Suscríbete.